¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría welter y a 8 asaltos, se enfrentan. En el rincón azul, quien acusó en la balanza, 66 kilos exactos, 6-6. Con un récord de 11 peleas, 8 ganadas, 3 perdidas. Dos de ellas ganadas por knockout, es oriundo de Esquel, provincia de Chubut. Y está radicado en Trelew, José Vargas. Y en el rincón rojo, quien acusó en la balanza, 66 kilos 600. 6-6, 600. Con un récord de 13 peleas ganadas, 3 de ellas por knockout. Oriundo de Kemú, Kemú, provincia de La Pampa. Jerónimo Vázquez. Primer round. Estamos completando un gran sábado de boxeo de primera con doble función. Primero con Cosseres en Polonia. Ahí estuvieron Sergio Charito con Germán Riesco. Y aquí estamos. Vázquez, Vargas. Abriendo la noche. Especial quedó con las cabezas. Golpe por arriba de la línea del cinturón. Saludarse a sus rincones y empezamos. El árbitro Grispo. Y la noche que arranca de esta manera. ¿Qué esperas, Jurnet? ¿Qué sensaciones te provoca la previa de Vázquez y Vargas? Es el momento de que Vázquez dé un paso adelante y convenza más, además de ganar. A boxear. Pantalón blanco para el que está en el examen del comentarista. El zurdo. Caballero Vázquez. Pantalón rojo para el paisa. Que llega desde los pagos de Comodoro Rivadavia. Quien se lanza al ataque en el arranque de la pelea. Pantalón rojo. Tira abajo. Tira arriba. Tira al pecho. Ascendente de Vázquez. Ahí va el paisa. Izquierda a fondo. Derecha cruzada. Cerradito el caballero del ring. Lo hace pasar de largo. Abajo metió una buena izquierda el paisa. Penetró la zurda. Oh, una derecha que llega arriba. Atención, eh. Buen momento de combate para el paisa de Comodoro. Lo salió a quemar. Salí de ahí, le gritan. Guarda que quema, zurdo. No chocen las cabezas. Parejo. Metió a la izquierda el caballero. Parejo. Saliendo de un problema, Jurnete. Salió agresivo Vargas que de las últimas cuatro perdió tres. Qué buena mano. Quiere demostrar una postura agresiva de entrada. Demostrando e ignorando ese presente un tanto esquivo con el cual llegó la noche. Salió el de Comodoro a copar la parada. Excelente. Lo hace fallar. Genial. Jerónimo Vázquez. Mete una linda izquierda abierta. Domina el combate. Ojo izquierdo ya del paisa parece marcado. Arranca la noche de boxeo de primera con la producción de torneos. Con el trabajo de la Pantera de la Boca, Faresse. Excelente. Con la asistencia de Agustín Mauro. Sopita. Está hace rato pestañeando en el ojo izquierdo Vázquez. Como que le entró una derecha de Vargas. Y recién volvió a entrar otra derecha. Izquierda arriba de Vázquez. Pistón Ángeli. En la dirección. Desde Branson. Excelente Apertar. Un boxeo de primeras. Gancho de izquierda. Gancho de izquierda. Para acompañarnos en las redes sociales. Gancho de derecha. Hasta que llegue la tarjeta de la gente. Lo domina. Quiere Vargas. Doble izquierda. Buena zurda del caballero. Lo agarró mal parado al Paisa. Es un boxeor detallista. Está vindo unos buenos goles. Si se quiere Vázquez. Pero a veces busca tanto el detalle. Que entra en una parcimonia inconveniente. En la búsqueda del detalle. Tiene que sostener esta brabunga. Del Paisa. Wow. Excelente. Debe ser un poco más sinérgico. Buena izquierda que penetró. De Vázquez sobre Vargas. Señoras y señores. ¡Vamos a... Segundo round! Más contundentes fueron de... Quien está vestido de rojo. Vamos al segundo round. Sin la voz de brazo. A boxear. Un buen trozo. Pantalón blanco. Para el zurdito. Para el caballero. Para Jerónimo Vázquez. El hombre que llega desde La Pampa. Pantalón rojo para el de Comodoro Vargas. Mete la izquierda ascendente. Mete a la derecha. En gancho. Arrancó con bravura. La vuelta dos. Otra vez el Paisa. La derecha arriba. Lo agarró mal parado. El caballero. Simbró, ¿eh? Guarda que está llegando como... Nunca el Paisa, ¿eh? En los últimos tiempos. Tiene una soltura... Admirable. Quizás sustentada. Aunque ha enfrentado mejor oposición que Vázquez. Entonces está más suelto. Peleante de Rodrigo Coria. Leandro Fonseca y Guido Schramm. Pedazo. No, 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 así no. Pasito atrás, pasito atrás. Ahora sí. Está entrando, me parece... La pelea del zurdito en un terreno desconocido. Invicto. ¡Falto! Tiempo. Ojo que cayó con la rodilla, ¿eh? Piso el fleje del ring, pasó de largo. Ese golpe con la rodilla en tierra es bravo. Vuelta a dos. ¡Alto! No, no, sin pegarse, sin pegarse. Pero bueno, el traspié en el resbalón también forma parte del combate. Se lo ve desdibujado como nunca a Vázquez. Excelente. Uno de los pocos rivales que ha enfrentado con récord positivo es Vargas, a quien tiene enfrente hoy. Y queda claro que está subiendo la vara. 1'30 para el cierre del capítulo. Dos boxeos de primera. Se mueve como un péndulo el paisa, linda izquierda, para cruzar del zurdito. Muy bien. El de pantalón blanco de Jerónimo. Excelente. Pero esta bravura, este ataque sostenido, es el que lo compromete al zurdo. Ajá. Cuando va, va. El paisa. Buena guardia. No, no, no. Sí, así ganó ocho y perdió tres, yendo para adelante. Claro, lo hizo contra Guido Schramm, de mano pesada, ante Leandro Fonseca. Un boxeor agobiante, aún hoy invicto. Excelente. Y antes Rodrigo Coria, un detallista como Vázquez, pero con un poco más de fuego. Gancho de izquierda. Este estilo de oponente ya le empieza a pedir al zurdito algo más. Gancho de derecha. No solo temple, sino actividad. Lo domina. Zurda lo movió, eh. Agarró mal pisado, lo movió, pateó la moto. El paisa. Fue para Trici con esa izquierda. Un buen round. Le quemó la zurda. Y ahora la derecha arriba, a cara limpia, pelean. De acierta gana está la pelea, eh. Son algunas fotos de Vázquez. Tiene que lograr continuidad con esos impactos claros. Excelente. Pero en esta vuelta llegó y su oponente lo sintió. Se notó rincones. Tercer round. Cuando le están empezando a imprimir rigor, de a ratos queda desdibujado, perazo. A boxear, capítulo 3. Un buen pro. Es la noche de Branson en el club social. Empezamos con una linda pelea interesante. Un invicto de blanco. Un buen boleado. Jerónimo Vázquez y el paisa de rojo que le quiere quitar esa condición de invicto. Que como casi todos los asaltos salió a quemar las naves en el arranque, en el primer minuto. A presionar, a tirar abajo, a quemar, a buscar zona blanda. Es un claro choque de estilos. El estilista, el más pulcro, el más caballero. El más limpio, el de blanco. El que va al barro. El que va al fuego. Sí, entendió desde el principio la estrategia Vargas. Proponer la corta, llevarlo al cuerpo a cuerpo, a la fricción. Parejo. Le está costando a Vázquez imponer la media y la larga. Se quiere esconder en el hombro derecho. Y cuando falla Vargas trata de meterla a su hombro de cruzada. Linda izquierda llega arriba. Lo bueno para Vázquez sin ser un noqueador cuando llegó, lo movió. Lo puso en aprietos al Paisa. No es un aguantador. Dos de tres las perdió por un nocaut Vargas. Esto es boxeo de primera. Domina el combate. Se mueve, se mueve, se mueve contra las hojas. Hacia el arde de su capacidad de esquive, de su técnica. Claro. Y ahora aguantalo, aguantalo al Paisa. Que quema abajo, que tira arriba. Excelente. Alto. Ahora sí. Boxeo. Saque mano, le grita el rincón a Vázquez. Santiago le dice, saque mano, saque mano. Buena guardia. Buena izquierda. Otra izquierda arriba. Tiempo y distancia en la pelea para Vázquez. Esa es la distancia de Vázquez. Buen rampa. Lindo ascendente de mano derecha. Excelente upper hand. Pero se la juega Vargas, se la juega. Arriesga. Ha encontrado una mano adversa, pero se la juega. Alto de derecha. Alto. Vamos al medio. Ahora sí. Se para el árbitro. Faltan 37 segundos para el cierre del capítulo número 3. Linda. Uno, dos, tres golpes arriba. Derecha ascendente. Paso atrás. Boxeo de primera. Ahí lo tienen contra las hogas. Un buen round. Al boxeador de blanco. Al zorrito. Linda izquierda. Lo movió a Vargas. Uno, dos, tres golpes. Se está inflamando el pómulo derecho de Vargas. Está encontrando una solvencia y una soltura en combate que no habíamos visto antes. Alto. El hombre de blanco, rincones. Cuarto round. Terminó el asalto con un corte. Vamos al eso. Estar atentos a esa herida porque quizá abre una nueva pelea en el cuarto, pedazo. A boxear. Capítulo 4. Cortado el de Comodoro. Saldrá a buscar la pelea. Hacerla corta. Linda. Doble, derecha, izquierda, arriba. Ahora abajo, ahora arriba. Está quemando Vargas. Tiene que aguantar el aluvión. El boxeador de Kemu, Kemu. Sin luchar, dice el árbitro. Sale para la izquierda. Hablamos de Jerónimo Vázquez. Derecha a fondo, volcada, izquierda abierta, derecha abajo. Muy bueno. Quema con alma y vida Vargas. Muy bueno. Sabe que la pelea puede ser corta. Intenta buscar el momento de quiebre. Lo da vuelta el de Kemu, Kemu. Lo da vuelta Vázquez. El boxeo de primera, capítulo 4. Primer minuto boxeo. En Bransen. Está aguantando bien los embates, Vázquez. Qué buena mano. Pero deja trabajar demasiado a Vargas. Es imposible ganar la vuelta trabajando a cuentagotas. Cuánta gente del otro lado. Cross de izquierda. Haciendo la previa. La pocena. Algunos ya guardaditos en la cama, pero con boxeo de primera. Vargas el de rojo. Tira el ascendente de mano izquierda. Hagan sus apuestas. Habrá Muñeco la lona. Terminará antes de lo previsto la pelea. En esta noche de título sudamericano, Moneo Reynoso en el superligero. Excelente. Tienen 24 peleas entre los dos y apenas 5 nocauts. Los números no alientan a una definición categórica. Sin embargo, la pelea sí. Buena guardia. Tenga fe, Jornet. Presiento. Estimo. Creo que con el correr de los rounds van a bajar. Buen round. La intensidad física, el aguante y puede llegar una mano de poder. Gancho de izquierda. Para acabar con el pleito. 45. Gancho de derecha. Zurda derecha. Dos aciertos de Jerónimo Vázquez. Le pone la 100 en la oreja Vargas a Vázquez. Está exponiendo en cierto sentido Vargas a Vázquez. Porque Vázquez es esto, un boxeador que conecta manos justas, pero muy poco. Un buen round. Se ha acomodado bien a pelear contra un zurdo Vargas. Muy bien. Faltan 10. Fallaron ambos. Uno, dos, tres golpes de Vázquez. Buen movimiento, buen momento. Ojo que cruzaron cabezas, se rozaron. Se sigue abriendo la grieta, la herida. Quinto round. Gareca hoy en la esquina de... Comenzó. José Vargas, el quinto, pedazo el quinto. A boxear. Arranca el quinto. Un buen cross. Vargas, dos puntos arriba. En la tarjeta de Tucho Yurnet. Por eso al invicto le empieza a hacer puesta arriba a la historia. Y también cuenta la leyenda que terminó su carrera amateur como invicto. Vázquez. Bueno, vamos a ver si la leyenda se amplía o se cierra. Muy bueno. O se acota. Está haciendo un buen trabajo el de Comodoro. Arriesgando, poniéndole la cara. Como un obrero de ring, metiendo su izquierda ascendente. Haciéndolo retroceder al favorito. Mirá que linda izquierda ascendente que metió ahora. La metió Vázquez, eh. A eso tiene que darle continuidad. Porque el golpe está... Y ahí cuenta. Ahí cuenta, ahí cuenta. El golpe fue claro. En el afán de resistir, tocó la lona. Ahí cuenta. Ya la vamos a repetir. Está enojado Vargas por la cuenta. Enojado. Genial. Y con el ojo abierto, otra derecha que llega del zurdito. Momento clave de combate. Domino el combate. Atención, guarda que quema. Se paran las antenas. Puede llegar la definición. 1'30, vuelta 5. En la noche de Branson es el momento del zurdito. Muy bien. Va el caballero. Va Vázquez. Mete la izquierda. Cabeza con cabeza. Otra izquierda ascendente. Y una derecha que llega abierta. Y otra izquierda. Trata de meter un gancho. Justo. El boxeador de Comodoro. En ese trabajo cuerpo a cuerpo. El de Kemu, Kemu. Buen trabajo. Paso atrás le piden a Jerónimo. Excelente. Uno, dos, tres golpes. En la bravura. En el calor del combate. Vargas anda con la espalda contra el puesto de relato y comentario. Preparate Jornet que lo enganchamos por acá en cualquier momento. No domina. Gancho fondo de derecha. Gancho fondo de izquierda. Lo va atenazando Vargas. A Vázquez que trabaja ante las cuerdas. Está viendo un buen copate. Pasó atrás. Un guarda. Santiago es un entrenador. Pasó atrás. Para que recupere la media. La media distancia donde tiene más claridad Vázquez. Muy bien. Yo pensé que hablaba de las medias. Son blancas las de Vázquez. Se acaba la vuelta cinco. Señoras y señores. Nos quedan tres rounds de este boxeo furioso. ¡Alto! Sexto round. Acción polémica y como para aprender. Creo que Vargas nunca más va a hincarse. Bueno. Porque ese movimiento de Vargas fue el que predestinó la cuenta. Buena peca. A Pox se arranca la cesta. Vargas salió tonificado para cortar la distancia perdida. En la vuelta anterior. Uno, dos, tres golpes de Vázquez. Se afirma Vargas. Le pone la cabeza. Le pone el cuerpo. El paisa ascendente de mano izquierda. Se está ganando a la gente el de rojo. Se está ganando la gente que vive en Comodoro. El corte. Los pagos de los Munuera. De Marcos Dávides. Muy bueno. Corte. Y el médico va a trabajar. Vázquez está latimado, pero no está para el control médico aún. Sí, fíjese abajo del ojo izquierdo. Los dos ojos tiene con sangre. Por ahí, en el derecho, hay sangre que proviene del izquierdo en el guante. Pero lo concreto es que Vázquez también tiene sangre en el rostro. Pelea sangrienta. Con buena mano. En el toma y dame, en la corta distancia. Lomba lentona. Cross de derecha. Vargas a Vázquez. Cross de izquierda. Se van entusiasmando. Excelente. Genial. Lo da vuelta Vargas. Domina el combate. Es la pelea más exigente, lejos de la carrera de Jerónimo Vázquez. Y está pasando mal los tramos para aprender y algunos buenos para intentar meter el triunfo. Muy bien. Y dos boxeadores que están en corte ofensivo. Con guardias dispares. Uno surdo, uno diestro. Tiende a... El cabezazo. Que se lo han dado más de una oportunidad. Cabezas en punta. Zona corta. Buena guardia. Abre la boca buscando aire. Vázquez. Mete una izquierda abierta. Está bastante maltrecho el ojo diestro de Vargas. No sé si va a aguantar otro control médico. Es una herida incómoda porque cae la sangre en el ojo y dificulta la visual claramente. Y Vargas va para adelante, por lo tanto recibe impactos en esa zona. Lagrimea el ojo derecho de Vargas. Insisto, en cuanto el árbitro llame al médico me parece que se va a terminar la pelea. 30 segundos. Está buena la pelea. Ya está viendo un buen compadre. Por eso creo que el árbitro trata de darle una licencia más. Porque es una herida incómoda pero que no le ha quitado rendimiento a Vargas. Derecha a fondo abajo. Derecha a fondo arriba. Último 10. Será clave el rincón de Vargas para trabajar. Para cerrar esa herida. A los rincones. Séptimo round. Comenzó. A boxear. En marcha. El capítulo 7. Jerónimo Vázquez. El del pantalón blanco. Invicto en 13. Con tres definiciones contundentes. Sube la vara ante el Paisa Vargas. Y en la tarjeta de Zurnet se nota. Es el puesto 7 del ranking argentino Welter Vázquez. Donde el campeón es José Rosa. Y la pelea del zurdito ha sido planteada en la zona corta. No aprovechó la capacidad que tiene como para tenerlo lejos a Vargas. Sí, porque Vargas se la dificultó cuando tenía piernas y frescura. Ahora fíjese como le cuesta explotar y meterse. Y queda mucho tiempo parado en la media para que Vázquez haga eso. El cuerpo tira a fondo Vázquez. Parejó. El Paisa le anudó la noche al zurdito. Una buena mano. Se la enredó. Uno, dos, tres golpes arriba del zurdito. Paso atrás ahora. Quemó con el ascendente. Mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Tira a Vargas. Se luce en la corta. Domina el combate. Ahí recibe más de lo que emboca Vázquez. Sí, en la corta tiene que trabajar, mejorar. Claro. Recibe más. Muy bien. Se mueve como pez en el agua el Paisa. Excelente. En esa zona de cuerpo a cuerpo. Y en esta no. Aquí es Vázquez, mire. 1'14. Ajá. Claro, pero la pelea se desarrolló en un 70, 80%. Buena guardia. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Fuerte, fuerte, fuerte. Donde a Vargas le da rédito. Ascendente, mano izquierda. Falló con el cross. Excelente, Apertal. Metió el 1 o 2 Vázquez. Lo movió a Vargas. Gancho de izquierda. Insisto que la herida es brava, es grave. Es incómoda. Aunque no le quite rendimiento físico a Vargas. Es incómoda. Sí, sobre todo incómoda. Porque tampoco tiene una inflamación considerable. Pero sí, la sangre molesta. Quita campo visual. Y hace perder frescura también. A falta de 20 segundos para el cierre. Boxeo de primera. Producción de torneos. Muy bien. La pantalla líder en deportes de la Argentina. Un sábado estelar de boxeo de primera. Polonia primero. Branson luego. El próximo sábado andaremos por Carmen de Areco. Rincones. Octavo round. A boxear. Comenzó. En marcha. La vuelta número 8. Boxeo de primera. Pantalón blanco para el zurdito. Pantalón rojo para Vargas. Buena pecha. Uno, dos, tres golpes por dentro. Mete una linda izquierda a Vázquez. Buen bollado. Y una derecha cruzada. El gancho abajo fue de Vargas. Van a entregar todo. El último nocaut de Vargas fue en 2018. Buen combate. Abajo en la tarjeta de boxeo de primera está el invicto. Que anda con algunos gestos desacostumbrados a ver en el caballero. Muy bueno. Así también lo apodan el del pantalón blanco. Muy bueno. Es la primera pelea de la noche. En un rato López. En un rato Pérez. En un rato Marcelo González con Churnet. Para el cirujano. Y el lindo. Parejo. Así los apodan. Al crédito de Branson y de La Pampa. Aquí el crédito de Kemu Kemu y el de Comodoro. Manos que vienen, manos que van. 1-49. Boxeo de primera. Cross de izquierda. Le subieron la vara de oponentes a Vázquez. Genial. Y le ha costado. Se la puede llevar, pero le ha costado. Ha sufrido. Son de esas peleas que te curten como boxeador. Que te hacen crecer de alguna manera. Son esos escollos que hay que superar. Que hay que pasar. Que hay que vivir. En la carrera de cualquier profesional. Excelente. Era hora y era hora, sí. Pelea 14. Sí, ya tercer año como profesional. Gancho de Vargas. Buena guardia. Después voy a fiscalizar ese dato que usted entregó del amateurismo. Marcelo González me lo dijo. Buen round. Iremos a bucear. La certeza es que fue campeón argentino, Mater. Y para eso no perdió. Gancho de izquierda. 46 para el cierre. Termina metiendo Vázquez. Termina buscando Vázquez. Sabiendo que están apretadas las tarjetas. Vázquez no quiere perder el invicto. Guarda que en gran tramo de hoy combate. Vázquez dejó el codo arriba. Cuando tiró las manos. O cuando se pasó en algún envío. Peligrosamente. Quizá en algún codo de esos también. Ha herido a su rival. 14, 13, 12. Se termina la noche para los welter. Ocho asaltos. Van a terminar la pelea. Suelta, suelta, suelta. ¡Alto! Pareja por cierto. Final del boxeo para Vargas, para Vázquez. Aplauso cerrado por la entrega. Embransen. Ahora sí. ¡Play! Sí, esto es lo mejor del duelo. Fíjense cómo fue hacia adelante Vargas. En el campanazo inicial. Se vio agobiado Vázquez. Le costó hacer pie. Y así fue cediendo terreno. Este fue el mal paso del caballero. No fue caída. No hubo lugar a la polémica. Sí lo hubo, o sí la hubo en realidad. En el quinto round, que veremos más adelante, que fue el 10-8 para el caballero. Pero esta es la tercera vuelta. Fíjese, tac, 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 Vargas ahí. En una distancia súper conveniente. Y aquí en la media, como Vázquez lograba imponer condiciones. Un duelo de estilos, un choque de propuestas. Insistimos, el quiebre lo marcó el quinto round, allí en una cuenta cuanto menos polémica que entendió el árbitro Alejandro Grifo. Vázquez empató el duelo en las tarjetas de boxeo de primera. Y se llevó los últimos tres ante un Vargas más exhausto, más cansado, con piernas más pesadas. E imposibilitado de proponer el cuerpo a cuerpo, de llevar adelante su plan. Vázquez soportó la tormenta al principio y llegó a la orilla con tranquilidad. Aquí está la cuenta de Grifo. Para nada, parece, desde este punto de vista que ameritaba. Grifo. Fíjese como el árbitro entiende que después de ese ascendente, Vargas besó la lona producto de la mano. Aquí chequeando el corte, con el cual también tuvo que convivir el nacido Nesquel. Por supuesto que eso quita lucidez al momento de analizar las maniobras de ataque, porque la sangre cae sobre el ojo. Molesta, imposibilita o cuanto menos disminuye el campo visual. Y allí creció, creció, creció. No hizo más que crecer el pampeano de 23 años, séptimo en el ranking argentino de la categoría Welter. Que dejó sensaciones agradables, pero varios signos de interrogación pensando en elevar la vara. En la categoría que está Leandro Fonseca, por ejemplo. También José Rosa, el campeón. Y otros apellidos de nombre. Para pensar en ellos, hoy debe ganar, perazo. Y solo una persona sabe el fallo de la pelea. Juan Acosta. Después de ocho saltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 79 puntos, 72 puntos. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 77 puntos, 74 puntos. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 78 puntos, 74 puntos. Ganador. Ganador. Por puntos. En decisión unánime de los jueces. El representante de las antorchas box de Quemu Quemu. Jerónimo Vázquez. Ganó el que para nosotros no ganó. O sí. Pulgar arriba. Así se quedó con la... Le costó, eh. Quedó con el ojo guineando. Le costó. La ganó ahí. Por poco. Pero consiguió una victoria que lo hará crecer. Como profesional. Al boxeador de Quemu Quemu. Quemu hasta el final. Las naves. Y se quedó el caballero del ring. Con la victoria.